Música 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 Llavóname, perdóname, perdóname, perdóname Voy a darte la segunda oportunidad que no confesaste Que yo nunca te dejé de amarte en mi parte En este segundo no te voy a fallar, no te pagas, dejo la misma moneda yo sin ti. Me llamaba, vamos al rato, un sabor que no divide la felicidad, pero si temor que tú nunca me vayas a dejar. No te amo, tú me amas, dice toda la realidad, vamos a prender esta llama, vamos a bajar. No te amas, 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 no te amas. No te amas, no te amas, no te amas. No te amas, no te amas, no te amas. ¡Suscríbete al canal!